¡Vive la vida, amor! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida, amor! Mezclamos bien esto, colocamos un trocito de carne adentro. Esto puede ser también de pollo, ¿eh? Te cuento que puede ser de pollo, puede ser... Marinera de pollo. También puede ser de pescaditos. De cerdo va a ser medio pesado, la verdad que no comí nunca. Ya comí de lengua, así como dice el pionero también. Hay una hoja de papel para que no se resbale y ahí, golpea... Mira, te voy a mostrar uno. Golpeas del centro, podemos mostrar acá. No del lado... No, no, de este lado no, esto trae adorno nomás, esto casi no se usa, esto para carnes muy duras. Entonces golpeamos del centro hacia los costados también, ahí, y vas extendiendo. Tampoco hace falta hacer algo demasiado fino, porque si no, ¿qué es lo que vas a comer? Una hoja. Así que ahí, golpea. Mientras tanto yo voy a preparar el aderezo de la marinera. Vamos a mezclar jugo de limón. ¿Pero voy a hacer ruido, pues? Y hace nomás, vos podés hacer lo que quieras. Claro, jugo de limón, fácil es el aderezo, porque no hay que ponerle tantos sabores, porque después ya no entendés más qué le voy a comer. Claro. Jugo de limón, ahí, por décima vez, jugo de limón. Es que es tan práctico que vengan una botellita de jugo de limón, no tener que exprimir. Sal fina, pimienta negra, y le voy a poner dos ingredientes de primicia que nos van a acompañar también hoy, que va a ser un poco de chimichurri, que esta tiene ajo, esta tiene orégano, entonces no necesito estar juntando todo eso. Te rompió la bolsa. Pero vos fuiste tu carne. Rompiste, te rompí la bolsa. La que vos hiciste. Por eso nomás lo voy a traer, ¿verdad? Dos cucharadas de mostaza ahí adentro, y vamos a colocar también un chorrito de chimichurri. Chorrito de chimichurri, parece un trabajo. Chorrito de chimichurri. Voy a mezclar bien, ahí, de primicia. El chiquito clavó clavito. Sí. Tres clavitos. Sani rompió la carnicita. Agregó el chimichurri, mezclamos esto y ya va a estar listo. Ya haces para las dos opciones y después vas dividiendo para el final, para la cocción. Mezclamos bien, lo ideal que esto quede acá marinando o reposando, mejor dicho, más o menos 5 a 10 minutos. ¿Quién le pusiste jugo de limón? Jugo de limón, mostaza, sal, pimienta y chimichurri. Y lo que hacemos ahora es pasar el trozo de carne por este preparado que hicimos. El trozo de carne. El trozo. El trozo primero, la porción, el bife. Ahí está. Por este apanado. A ver si tenemos un tenebra acá. O una pinza. Bastante fácil, me voy hasta el aceite caliente. Esa es la misma masa de la tortilla. Sí, pero no tiene queso, Sani. Hay gente que le pone queso, yo no le pongo queso. Y lo que hacemos acá es ir pasando carne, ahí, por la preparación de harina. Y esto así se va al aceite. Aceite que ya tiene que estar caliente. Más o menos un dedo de un centímetro de aceite tendríamos que tener en la sartén. Dejamos ahí cocinando y después damos vuelta. Bien doraditas y van saliendo. Esto es lo ideal con mantioca caliente y ensalada de poroto. ¡Qué rico! Espectacular. ¿Qué es lo que es? Acá con total transparencia en la cocina. ¿Vos nos contás todos los secretos? Acá está. Yo te cuento todos los secretos. Imagínate acá la masa que queda de la marinera. Señora, usted le pone un poquito de queso y transforma en estas doradas tortillas hechas en homenaje al querido tío Porfi. Así que ahí está. Sí, acá voy a correr. Este que no sé qué me llama aquí está enseguida. Así que ahí está. Gracias Ramona por mirarla a todos los compañeros. Con lo que sobró la tortillita. Claro, con lo que sobró. Leche caliente, Sani. Mira, vamos a hacerla. Es un estilo de fondido. El fondido en sí es chocolate fundido. Es un estilo de salsa de chocolate que podemos usar para estos días de repente más fresquito. Por ahí querés. Fondido dulce, ¿verdad? Fondido dulce. Porque el fondido también se usa para los quesos. De queso, que es la original. Ahí está. Leche caliente. Mira, leche condensada de primicia. Es espectacular. Esto es bastante rico y muy, muy fácil de preparar. Y lo que hacemos es colocarle ahora leche, leche condensada. Le agrego también. Mira, whisky, Sani. Le vamos a colocar ahí una medida más o menos para hacer ya esto más interesante. Bastante. Bien chorreado. Sí, bien chorreado. ¿Cómo se dice en la jerga del whisky que llore? Que llore. ¿Verdad? Cuando querés quemar. Viste cómo sé. Y no ha de ser porque yo tomo. Te digo que sí. Déjame nadie sentir su aroma. Bueno. Su aroma no me habrá, pero... No puede ser, no es tu marca. No, no. No, no. Ahí está. Gracias, pío. Mezclamos bien esto y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el chocolate, chocolate belga semi amargo o el que ustedes consigan. Ah, belga. En el bazar de cocina. Ahí está. Colocamos, apago el fuego y vamos a dejar que esto se vaya fundiendo y preparan después unas frutillas con unos pinchos para ir bañando por esta salida. Sani, hacemos una ensalada rápida, acá el chocolate se queda ahí derritiendo y vamos a armar una ensalada, una ensalada de arroz que va a ser la guarnición de estas marineras que las estamos manteniendo en el horno para que estén calentitas por acá en el aire y ustedes no saben lo que es. Sí. Tenemos ya arroz hervido, arroz cocido ya de primicia, ya saben, por un volumen de arroz, dos de agua y son... 18 minutos de cocción. 18 minutos de cocción, le vamos a sumar a esto, zanahorias así, láminas de zanahorias crudas, Sani, porque esta es una ensalada bastante fresca, mira, cebolla morada ahí dentro, le vamos a colocar morrones rojos, la vamos a hacer bien, bien fresca. Bien, bien colorida. Bien colorida, le vamos a agregar también choclo, ahí media lata de choclo de primicia, una lata vamos a ponerla. Sé generoso. Bueno, está bien. ¿Te vas a quedar a comer? Sí. Bueno, una lata de arvejas también. Ah, yo se la más comilona. Eh, yo no dije eso. Vamos a poner también sal fina, ahí por encima, una buena cantidad de sal fina. ¿Quién, Sani? No, no creas. Pues, o sea, que hace rato me dijo... ¿Qué era que te dije? No puedo decir, jugo de limón. Soy bueno, yo no me enlojo contigo. Sí. Por lo que me dijiste. ¿Pubieras decir lo que te dije? ¿Decir? No tengo ningún problema. Lo que pasa es que es la otra vez, es peor que la jueza, esa que dio el primer dictamen... Pimienta, negro. Es caso de la Verna, demasiado genérico. La otra vez dio un saludo así. Un saludo muy especial para alguien a quien quiero mucho y que, no sé, que estoy enamorada, no sé qué. Y no dijo quién eras. Alguien importante nomás yo dije. Alguien muy importante y no sé qué, pero eso me presta a que muchas piensen que son las saludadas. Entonces te dije, tu saludo es muy genérico, es peor que ese primer dictamen de la jueza. Pero mira, tenemos las frutillas, tenés que pinchar. Siempre parece que las comidas con frutillas son sensuales, ¿verdad? Sensuales y sexuales. No, ¿por qué así? ¿Y por qué así? Mira, y ahí va. En la salsa ahí... Denise, ¿podés venir un ratito? Te necesito, por favor. ¿Vos hablás de chocolate y te acordás de Denise? Ahí está. ¿Denise es golosa? ¿Denise? Sí. Lucila, llamando a Denise. Denise es muy golosa. Bueno, tomá. Ahí viene corriendo, mira, nunca le vi correr. A ver, a ver. Dale, nos vamos al corte. Bueno, a ver. De una. Mineras, lanzadas, listas. Y todas las resotas las saben en mi cuenta de Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. Y también la salsita de frutillas. ¿Vas a comer? Sí, voy a comer. ¡Viva la vida, amor! ¡Viva tu vida!